Música Hola, soy José María Reina, soy piloto de karting y bueno, este año he participado en lo que es la Serie Rotax, el Campeonato de España, Serie Rotax y el resultado final ha sido tercero, tanto en la Serie como en la final nacional, nos hemos quedado un pasito de irnos al Mundial que se ha celebrado en Nueva Orleans problemas de motor en la última carrera, tres vueltas del final pues no nos permitieron ir y nada, el Campeonato de las Rotas pues han sido seis pruebas este año a lo largo de todos los circuitos de España, del nivel nacional, Motorland hemos corrido en Barcelona, hemos corrido en Madrid, Zaragoza y bueno, seis pruebas donde el nivel es altísimo, 150 corredores en total divididos en cinco categorías y bueno, con un alto nivel, con bastantes corredores que han venido de fórmulas, de fórmulas Renault, de fórmulas 3 también corredores que el año pasado corrían en rallies y que bueno, problemas económicos este año pues han hecho que todos estos corredores bajaran al karting y se ha notado un gran nivel Para los que no me conozcan, pues actualmente vivo en Madrid por temas de trabajo y también por el tema del karting y bueno, comencé en el karting en el año 2005, empecé en pruebas locales y allí en Madrid, corriendo campeonatos sociales y luego alguna prueba regional y hace tres años corro lo que es el campeonato de España, la Rotax empecé con un equipo privado y este año he podido estar con el equipo Intrepid, equipo oficial, directo de fábrica en el Intrepid Driver Program que se llama A lo que me preguntas que pasa con el karting en Canarias, pues bueno, te cuento El campeonato Rotax es una copa monomarca en la cual la política ha sido bajar bastante los precios tanto de inscripciones y todos los precios de motores, etc. a lo largo de la temporada Si lo comparamos con cualquier otro campeonato paralelo, como puede ser un campeonato Santander de España o cualquier otro campeonato regional donde hay variedad de marcas, de motores, etc. pues hay una gran diferencia de costes, entonces claro, con el tema de la crisis y la falta de patrocinadores pues la gente prefiere una copa monomarca, donde la competitividad sea máxima donde las inscripciones sean buenas, donde haya un alto nivel de participación y sobre todo que los costes sean bastante reducidos, que al fin y al cabo es lo más importante ¿Del futuro? Pues bueno, este año que viene, el 2014, ya estamos preparando todo para seguir otro año más en el campeonato de España, de karting, nuevo equipo, nuevo chasis a darlo todo, a dar lo máximo para intentar ganar el campeonato y clasificarnos para lo que es la final mundial, que este año será en Brasil y bueno, de cara a un poco más allá, 2015 seguramente seguiremos en karting y ya pensando en dar un pasito más hacia adelante en el mundo del automovilismo quizás rallies, quizás alguna copa en circuito o monomarca, no sabemos todo dependerá del tema de patrocinadores y dinero pero por lo pronto el 2014 muy ilusionados con el nuevo equipo y ya preparando todo para en febrero estar en Barcelona haciendo los primeros test y en marzo empezar la temporada y poder estar en Brasil en noviembre pues representando a España y representando a la isla de Lanzarote Un saludo para los espectadores de Cronómetro Cero y bueno, espero poder seguir viéndonos y seguir dando éxitos al karting lanzaroteño ¡Nanzaroteño! 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 Gracias por ver el video.